Hola, bienvenido a tu canal, a Viario Paco Doménez. Bueno, ¿qué os tengo que decir? Las entrevistas, una pasada, la semana pasada me lo pasé en grande, la otra con Colomer me lo pasé también, la verdad que es una pasada, me estoy divirtiendo mucho, a pesar de que es mucho trabajo, pero bueno, me gusta tanto que lo hago sin darme cuenta. Ahora vamos a estar descansando porque tengo dos viajes, este fin de semana, fíjate que tengo el campeonato de Monobar y resulta que tengo que irme de viaje, tienen que llevarlo mis hijos y la otra semana para recogerlo y para coger si tenemos algún premio, si tengo que recoger, pues tampoco voy a estar porque estoy fuera. Tengo dos semanas que tengo que viajar y tengo que hacerlo. Entonces, en esas dos semanas nos vamos a tener entrevistas, la haremos la próxima, pero bueno, aquí estamos. Hoy, como veis, estamos en el aviario, hemos sacado todo porque hoy hemos lavado los pájaros para el concurso que tenemos en Monobar. Y vamos a verlo ahora, vamos a dar una vuelta y vamos a ver cómo lavo yo los pájaros, no que lo vamos a lavar, pero voy a decir cómo yo los lavo, ¿vale? Pues vamos por allá y te lo enseño. Bueno, estamos aquí en mi despacho, ¿vale? Aquí es donde lavo los pájaros. Si os dais cuenta, os voy a decir cómo yo los lavo, cada uno que los lave como quiera. Yo tengo aquí dos recipientes, ¿lo veis? Dos recipientes aquí que pongo en mi fregadero, una brocha, ¿ves? Una brocha finita. Aquí meto el... Tengo agua destilada, que no tengo aquí el bote, pero yo gasto agua destilada. Yo lleno esto, una cosa por aquí, una medida por aquí, donde los pájaros no se ahoguen, meto aquí y aquí. Le echo el jabón, un jabón el que uséis, ¿vale? Lo metemos, metemos el pájaro aquí dos minutos. Yo tengo aquí el pájaro dos minutos. Luego lo saco y lo enjuago aquí, cogiendo la brochita, dándole por la cola, por el té. Una vez que está aquí, cojo un papel de una servilleta, lo enrollo, lo enrollo, lo dejo un poquitín, lo empapo y si te das la vuelta, lo metemos aquí, que aquí los tengo. Mira, aquí tengo ya lavados todos, porque los he lavado todos y lo meto ahí. Aquí tenemos calefactor, aquí tenemos para que no se... no hace mucho frío, pero no me gusta y... Y es la manera de lavar los pájaros, así, de esta sencillez. Con esto tan sencillo, lavando de un recipiente a otro, secándolo con un papel de servilleta y metiéndolo aquí. Y con un calefactor, suficiente. A mí no se me ha muerto ninguno, está todo perfecto. Y esta es la manera, y míralos, mira, mira, mira cómo están, mira cómo están de vigor. Aquí están, hasta que se sequen, que ya están sequitos, y ahora ya lo meto en su jaula de concurso. Ahora ya ellos van a la cajaula de concurso y ya está, preparado para el día, el sábado. Tú date cuenta, estamos a miércoles, o sea, cuatro o cinco días antes de que lavarlo. Yo lo lavo antes y ya está, ¿vale? Venga, ponle ahí y nos vamos para otro sitio. Venga, ponle ahí y nos vamos para otro sitio. Bueno, pues os hemos enseñado ya donde en mi despacho lo monto así, calefactor, tengo la jaula preparada, el jabón, los dos recipientes, y es súper fácil, de verdad, no es complicado. El pájaro con jabón en un sitio, luego con el otro lo enjuagas, con una brocha le das y perfecto. Y siempre con un rallador donde, oye, no pasen frío y lo tengas bien. Y la verdad que se quedan de lujo, ¿vale? Bueno, ahora vamos a dar un vistazo a lo que tengo por aquí, lo que tenemos por aquí, y nos bajamos a la voladera porque os voy a enseñar también cómo lo tengo clasificado todo. Porque ahora ya está todo clasificado. Tenemos las parejas hechas, los que vamos a concurso también hechos. O sea, que lo tenemos ya todo preparado y lo que tenemos para acceder y punto. Un abrazo y ahora os voy a enseñar un poquitín cómo tengo esto, ¿vale? Venga. Un abrazo y ahora os voy a enseñar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aquí estamos en la voladera. Esto está súper despejado. Si lo veis, si dais un vistazo, aquí tengo ya los padres, todo lo que, y todo clasificado. Si miráis por aquí, mirad. Aquí tenemos machos Isabela, todos. Machos, ágatas, abajo. Por aquí tenemos hembras satinés. Chau. 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 Aquí tenemos hembras Isabela. Chau. 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 Gracias por ver el video. En esta parte tenemos todas las nodrizas, todo lo que hemos sacado de nodrizas, que están aquí de maravilla. Y en esta parte de aquí tenemos los jilgueros. Todos los padres. Y allí todas las madres, papás y mamás. Y aquí tenemos los jilgueros. Voy a tomar un poco de aquí, cómo está organizado, que yo para mí es perfecto, lo tengo todo muy bien. Ya tengo todo montado, todas las parejas, todo el concurso, es una maravilla. Ya os digo, like para arriba, suscribirse. Vamos a estar varias semanas sin entrevista porque me voy de viaje, no puedo. Pero el video este, los miércoles, sí que lo haremos. Y nada, agradecido de verdad de todo el mundo, el apoyo, toda la gente. Y no preocuparos que todo lo que me estáis contando, yo lo estoy anotando para hablar de muchas cosas. De comida, de muchas cosas que vamos a hablar. Lo estamos todos apuntando y haremos programa, ¿vale? Nada, un abrazo muy grande. Un saludo para Rubén, para Alberto, para todo lo que han pasado por aquí, que es una maravilla. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Un saludo. Un saludo.